Ahora sí es oficial, los videos de inventos baratos por pedido del público se han transformado en la primera serie del canal. Nunca antes había hecho la tercera parte de un mismo tema. Pero como son tantas las personas que aclaman ver más y más inventos económicos, no me queda más remedio. Antes de arrancar quiero dejar en claro tres puntos que noté que mucha gente se preguntaba. En primer lugar los precios de los productos los digo en dólares, ya que el dólar es la moneda universal más popular que hay. Y para facilitarles el trabajo, acá abajo en la primera línea de la descripción voy a dejar un link a una página que les permite convertir los dólares que ustedes pongan a la moneda de su país. De esta forma van a saber exactamente cuánto cuesta cada cosa. En segundo lugar quiero aclarar que ningún producto de los que presento en los videos me paga por hacerlo. Absolutamente todos los pongo de forma gratuita. Lo que hago es juntar siete inventos que sean dentro de lo posible baratos y que me gusten para el video y listo. Nunca nadie me ha pagado ni un solo centavo por hacerlo. Y en tercer y último lugar recordarles que los links para que puedan chequear los productos están siempre abajo en la descripción. Ah y me estaba olvidando, si quieren que siga esta serie de videos, dejen un pedazo de me gusta acá abajo para así saber que les está gustando. Siete inventos baratos que desearías tener. Parte 3 Mini cine portátil Para todos los amantes de las películas y series que a veces prefieren mejor ver las cosas desde la comodidad de su hogar y evitarse ir al cine. Existe un pequeño mini cine portátil que consiste prácticamente en una caja decorada con una ranura para colocar tu celular. Mientras que del lado contrario hay un lente óptico que le da aumento a lo que estás reproduciendo. De esta forma podrás ver películas, series y hasta videos con una calidad impresionante desde tu celular y como si tuvieras tu propio cine en casa. Y lo más genial es que cuesta 10 dólares. Sensor de luz para inodoro ¿No te ha pasado de ir al baño durante la noche y quedarte semi-ciego al prender la luz? Posiblemente sí y a todos nos pasa. Para evitar esto un sofisticado sensor de luz en el inodoro sería una muy buena opción. Este aparato es un pequeño gadget que se coloca en el borde de la taza y al caer la madrugada cuando alguien entra al baño, la luz se activa sola permitiéndole ver sin ningún problema. Trae un botón para poder cambiar de color su luz LED a tu gusto y su precio es de 5 dólares. Facebank Facebank es un invento que en este último tiempo se volvió bastante popular. Se trata de una simple alcancía pero con el plus de que pareciera que cobra vida. Una vez que colocas una moneda en su boca su sensor automático se activa y la traga. Aparte también hace varios gestos faciales que están muy cool. Y para los más chicos este es un regalo ideal. Los mantendrá distraídos por mucho tiempo y lo mejor de todo es que su valor ronda entre los 5 y 10 dólares. Grifo LED Las lámparas infantiles cada vez están más modernas y estos grifos son el máximo esplendor. Estos adornos USB vienen de distintas formas y colores. En este caso es un grifo el cual al enchufarlo en tu pared prende una luz en forma de gota. Es ideal para los dormitorios de los niños y su luz es de bajo consumo. Su tamaño son unos 10 centímetros y su precio 9 dólares. Detector de metales De seguro te has cansado de ver reality shows o películas en donde aparecen esos aparatosos detectores de metales. Exactamente de eso se trata este invento del que te voy a hablar. Pero con la diferencia que este es de mano, mide menos de 20 centímetros y también puede ser sumergido bajo el agua. Solo basta con pasarlo por encima de la superficie que desees y al notar algún objeto te avisará al instante. Su precio es de 35 dólares, pero teniendo en cuenta que podrías descubrir algún tesoro con él y volverte millonario, es un ofertón. Máscaras LED Al estilo de la película de la purga, existen máscaras que son ideales para Halloween, pero también para cualquier otra fiesta de disfraces, que prenden luces LED y se recargan con una batería como si fueran un celular. Esto quiere decir que nunca tendrían por qué agotarse y si, su luz es infinita. Sus precios varían entre 15 a 20 dólares, dependiendo del diseño y colores que prefieras, eso recae en tus gustos. Lapiceras Espada Si te apetece ser único en tu curso, si te conseguís estas lapiceras, dalo por asegurado. No importa qué edad tengas, pero al ver estas cosas, te dan ganas automáticamente de tenerlas. Vienen en diversos tamaños y diseños, y si los cuchillos no te convencen, también vienen en forma de bates de béisbol. Sus tinteros pueden ser recargables, y lo más espectacular de todo es su precio. Los bates cuestan 60 centavos, y los cuchillos la ínfima cifra de 40 centavos. Si el video te gustó y te gustó el ver una cuarta parte de Inventos Baratos, deja tu pedazo de me gusta acá abajo y suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo video. Chau! Chau!